Gíralo Vamos a probar con el de Campus Party Voy a tomarlo otro instantito Es que está muy bien Ah, está aquí la luz Ah, está aquí la luz Ah, está aquí la luz Ah, eso es lo mismo De repente tiene un blu Que está bien Ah, no, pero de repente Tiene un blu Es que es La luz Tal vez se voltea Sí está, pero de cabeza